10.000 metros para damas una prueba que ha estado muy movida este año con el récord del mundo de Faith, Kip Ye, con la Kenyatta que lo hizo en la Diamond League, después batió el récord de los 5.000 y después se lo volvieron a quitar las pruebas de fondo de la de las damas han estado en una permanente tormenta, pero una tormenta buena este año, han roto los récords uno tras otro lo de Faith, Kip Ye, con impresionante esta temporada vamos a la orden de salida de los 10.000 metros para damas, que es la prueba más larga que se corre en pista dentro de un estadio Laura Esther Galván, la mexicana que medíamos anteriormente Edna Kurgat de Estados Unidos más o menos unos aproximadamente 30 minutos corriendo el récord panamericano lo tiene Natasha Wodak no está inscrita el día de hoy, lo tiene desde Lima hace 4 años con 31.55.17 Alicia Monzón, es una gran fondista americana, acaba de debatir el récord del área y el récord mundial de la etíope Gidei Lenzebeth Gidei Lenzebeth Gidei en 2021 bajó los 30 minutos Faith, Kip Ye, con tiene el de los 5.000 o lo tenía y el de los 1.500 porque se lo batieron a Faith, Kip Ye, con bueno y comienzan uy, lo dieron al lagartino no le dieron tiempo ni de ponerse nerviosa arrancan los 10.000 metros femeninos paso muy conservador en estos primeros 100 metros 25 vueltas a la pista y las van a estar animando constantemente mira, las nuevas reglas dicen que tiene que haber un puesto de abastecimiento en la recta del frente tanto en 5.000 como en 10.000 metros les van a ofrecer agua aquí van a pasar justo justo por ahí no lo va a alcanzar a ver porque el tiro de cámara no nos ayuda pero ahí justo a su lado izquierdo de la pantalla ahí está el sector de agua como un mantel, casi de mantel largo pero eso es nueva reglamentación de la World Athletics en pruebas de 5.000 dentro del estadio y en pruebas de 10.000 sí, acá vamos a estar yendo y viniendo solamente marcamos el inicio de esta transmisión son 25 vueltas, más o menos una media hora corriendo y vamos a empezar a ver rezagadas también que no hay que confundirse con quienes llevan una vuelta menos ahí las vamos a dejar corriendo mira, corriendo con guantes también para protegerse del frío por ahora Galván comandando la mexicana ¿qué te parece si nos vamos? siguen las chicas de los 10.000 metros 5 minutos 15 acá sigue comandando México con Galván 8 minutos sobrepasado llegando a los 8.20 en la final de los 10.000 metros femeninos seguida de Edna Kurgat desde los Estados Unidos y del uso de Mary Rojas Yanko de Perú un orden que puede cambiar en cualquier momento ya tenemos a la primera rezagada el pelotón de avanzada sigue muy compacto y en algún momento Galván va a tener que ceder la punta para no realizar ella todo el esfuerzo no hay cambios en la punta en los 10.000 metros no va a haber un cambio de ritmo importante tampoco antes de los 6.000 metros van a mantenerse compactas se van a estar estudiando y ya después de la mitad de la carrera te empiezas a sentir un poquito mejor ahí va a venir un primer cambio de ritmo a despegarse y desmembrarse el pelotón pero antes de eso difícil cuando llevan 10 minutos y 3, 4 segundos de carrera ritmo bien conservador hasta el momento ninguna ha utilizado el puesto de reposición esto va a ser por sobre la media hora de todas maneras por sobre los 31, 32 minutos están dando pasos cortos pero la mexicana en algún momento va a tener que ceder ese puesto si es que no quiere hacer todo el desgaste de estar cortando constantemente la resistencia al viento tiene que ceder la punta si no, no aguanta los 10.000 metros todo el rato más de media hora tiene que ir intercambiándose con alguien con la que tome el relevo si no el desgaste es demasiado a menos que tu marca sea exponencialmente mejor que todo el resto vaya casi a mitad de carrera en estos 10.000 metros femeninos en la final también al fondo pueden ver el salto largo también por la medalla de oro Edna Kurgat de Estados Unidos está en el primer lugar cuando pasan una nueva vuelta por la meta faltan 14 vueltas a la pista en los 10.000 metros recupera la punta México ya se paró está cojeando ahora difícil que pueda continuar con este tipo de lesión no, yo creo que la pueden recuperar esperemos que sí o sea, un buen masaje tiene algún tiempo suele tener algún tiempo médico para su próximo salto es que falta toda una ronda completa de 8 saltos si no está recuperada para entonces le van a correr el reloj hay un minuto claro desde que te sacan el cono tienes un minuto para saltar pero mira con un buen masaje tal vez la puedan recuperar ahora no, pero va a ser difícil que quedes igual en un deporte donde necesitas tanto el apoyo de tus piernas de todos los músculos en los 10.000 metros recupera la punta México y se van a ir así se van a ir cambiando haciendo un poquito de de juego ahí Laura Esther Galván con Edna Kurgat Perú se mantiene en el tercero con Luz Meri Rojas Yanko no nos están arrojando los parciales pero se los canto yo pasaron en 18 51 los la meta de los 100 metros para completar 14 vueltas a la pista quedan 11 y aquí ya empiezan a apretar más vuelve la mexicana a tomar el liderato bueno ya pasó la mitad de la carrera entonces aquí sí puede haber un cambio de ritmo en los 5.000 metros hacia adelante antes de eso nunca nadie hace bueno experimentaba hacen un cambio de ritmo tan tempranero ahora sí apuran un poquitito más ya hay una rezagada entre todas las que iniciaron un buen ritmo del grupo que se mantiene repetimos solamente una que se va quedando detrás del lote y la mexicana Galván con buen paso vamos seguimos con Galván de México en el primer lugar cuando pasen por la meta no solamente pasarán a la rezagada sino que faltarán 6 vueltas cuando hay aquí un cambio de ritmo y ojo que está apretando ahora más obligada a abrirse todas las fondistas a correr un par de metros más para pasar a la rezagada cuando tenemos una escapada ahí está Rojas la peruana intenta escaparse Luzmery Luzmery Rojas Galván en segundo lugar tiene que salir a perseguirle el pelotón a ver ese ritmo no lo va a aguantar o lo basa y espera que la pille nuevamente el pelotón pero por 6 vueltas este ritmo es difícil que lo aguante ya se empiezan a hacer grupos la mexicana Galván que está en el tercer lugar ahora segundo para Kurgar de Estados Unidos Rojas apretando también aprieta la estadounidense el pelotón está obligada a perseguirla porque está muy escapada faltan 5 vueltas a ese ritmo 30 años tiene la fondista peruana en ese lote Kurgar de Estados Unidos Galván de México y Valdivia de Perú si nos confirma producción en qué señal estamos en este momento estamos con los 10 mil metros femenino en la final aguanta el paso la peruana como bien lo decías solo le va a ser difícil que mantenga ese ritmo infernal pero por ahora se mantiene con cuatro vueltas cuatro vueltas para terminar y la que empieza a parecer quedarse la estadounidense que ahora es cuarta y Perú en ese momento haciendo oro y plata paso infernal de Rojas por ahí los tiempos de presentación a ver Valdivia de Perú en el segundo lugar en ese momento si por tiempo de presentación había varias que están por sobre Luz Meri Rojas pero Luz Meri Rojas hizo su mejor tiempo de temporada su mejor tiempo como atleta esta temporada entonces puede que esté más a punto que las otras hasta el momento aguantado a falta de tres vueltas México en el segundo lugar en la marcha en la marcha femenina está cuarta está cuarta 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 no si cuarta si está cuarta aquí yo estoy mirando la pista no estoy mirando los tiempos segundo lugar en este momento para Valdivia tercer lugar para México con Galván con Galván todavía no logran descontarle a Rojas están corriendo al mismo ritmo dos vueltas para el final y tienen que apretar aquí si no les va a faltar pista y ojo que se metió también otra competidora no es la misma se mantiene todavía Valdivia que se quedó se quedó Valdivia se quedó Valdivia cuarto lugar ahora es Perú México Estados Unidos y la mexicana Galván vuelve a tomar el segundo lugar si la van a atacar la tienen que atacar ahora si no les va a faltar pista va sufriendo una pista y media Rojas quedándose con el oro y parece sacarles aún más ventaja aprieta Galván y empezó a descontar también la estadounidense Kurgart se quedó Valdivia que parecía firme para la plata y sigue Perú a través de los Merit Rojas primer lugar va a haber campana de última vuelta tienen que tocársela todas las fondistas y yo creo que ya no le dieron alcance tenía mucho la peruana para entregar y nos vamos con la última vuelta los últimos 400 metros primer lugar para la peruana Rojas que mantiene bien el ritmo y saca aún más ventaja segundo lugar para México tercero Estados Unidos la peruana la peruana Valdivia se queda rezagada en el cuarto lugar aprieta México se va quedando la estadounidense que va a luchar ahora por el bronce México que le quiere quitar el primer lugar a Rojas pero Rojas firme un paso muy sólido no le logran descantar absolutamente nada ahí la lucha es por la plata y el bronce Perú que se quiere colgar un tercer oro en atletismo ya lo consiguió en la marcha femenina ya lo consiguió en el maratón masculino y lo va a conseguir lo va a lograr con Luz Meri Rojas Yanko paso infernal se fue y no la vieron nunca más y Perú se va a llevar el oro en los 10 mil metros femenino y cruza la meta Luz Meri Rojas Yanko primer lugar segundo para México tercero para Estados Unidos 34 33-12 yo pensé que ese cambio de ritmo tan tempranero no lo aguantaba pero mira la sigue corriendo y pide la bandera peruana ahí está y siguió corrió corrió más rápido por la bandera peruana que lo que remató Sole felicitaciones de verdad impresionante se sentía bien hizo el cambio de ritmo fuerte pero que fue faltando 5 vueltas no mucho antes arrancó y no la detuvo nadie no hizo el cambio de ritmo cuando faltaban 8 vueltas yo te diría que faltaban cerca de los 3 kilómetros y logras sostener ese ritmo la norteamericana se mete tercera bronce para Estados Unidos plata para México con Galván aplausos para la peruana Luzmely Rojas de verdad qué carrera acaba de pegar y suma un oro más para Perú ahora tiempos bien superiores a los que hicieron en Lima 2019 cuando ganaron con 31-55 Natasya Wodak no estaba Natasya en esta oportunidad 33-12 acá para Perú pero si estaba Perú con un cambio de ritmo que te reconozco me sorprendió muy tempranero el cambio de ritmo final a eso me refiero hicieron uno pasados los 5000 metros apretaron las punteras y después ella cuando faltaban 2 kilómetros 8 2 kilómetros 7 2700 hace su último cambio de ritmo y lo aguanta muy bien tenía fondo como para eso es cuando te estás sintiendo bien si se puede lograr se puede lograr sorprendente Perú que suma su séptima medalla de oro tenía 6 con esta ya son 7 y se mantiene en el séptimo lugar del medallero y ojo que Canadá ya igualó en oros a México y lo pasa en el acumulado va a haber un lindo duelo por el segundo lugar entre Brasil y Canadá Brasil 37 preseas doradas Canadá 35 y acá Perú acaba de sumar sus séptimas rojas que carrerón de Luzmery felicitaciones para Perú por este gran triunfo en los 10.000 metros planos femenino 33 12 99 para Luzmery Rojas Yanko muchas gracias y acá estamos en zona mixta por este gran triunfo